Así Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y agredo a los borrachos Y vamos a bailar mi sala Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Mientras lloré roguero y se brille polla sin calor Y esa de rayos Pura tierra y de vida Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Y por esa que oye vida en la que a mí me abandonó Gracias por ver el video.